ah un juego que se llama world of moon vamos a hacer una competencia hoy de cómo es el juego tenemos que todo se manifieste bien aquí vamos que soy yo es mi compañero me dice que coja para acá donde vamos me protege o te protege por acá por acá me dice que es por acá él tiene la mira y comenzó la vaina me dieron pero ahora vamos otra vez no me protege no me protege de esto adelante de esto adelante esto adelante va muy bien o bien eso eso ahí hay dos bien vamos ganando vamos ganando, vamos ganando vamos ahí, ahí vamos bien eso, eso ganada bueno, vámonos con la tropa mi tropa es la azul aquí es la cosa, por aquí es la cosa miremos, miremos nada ahí están, acá vive me mataron dónde estamos, a dónde estamos bueno mira, vamos por acá, vamos a tratar de buscar la parte de acá para ver si hay, aquí hay uno, aquí hay uno aquí hay uno no me protegí vamos a darle coge, 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 muerde, 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 muerde eso joda, me jodieron por detrás vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle vamos a darle, vamos a darle eso está difícil, está difícil la cosa dale, 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 dale vamos a darle, dale, dale, dale muy didn't ppi la pila 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 me necesita ayudar mis compañeros vamos por aquí, vamos por acá ppi en que pregunta ahora nos vamos perdiendo ¡Suscríbete al canal! ¡Hola!